Vamos a cambiar de tema, porque quiero que veas un tape para entender de lo que vamos a hablar, porque se crea un programa para detectar el COVID, la COVID, por voz. ¡Te lo juro! Mirá. Yo no te voy a avisar, necesito que él le acerca el micrófono sin barbijo. No importa si te confundís, si te está bien arreglado, vamos a grabar el sonido de tu voz. Ya podés empezar, por favor. Acordate de bajarte el barbijo. Quino nació como Joaquín Salvador Lagado el 17 de julio de 1932 en la ciudad de Mendoza, Argentina. Recibió el apodo desde chico para diferenciarlo de su tío. Bueno, acá llevo el resultado. Te dio negativo. Te dio que estás en la fase negativa de la infección. Y acá salen todas las porciones de los genes estudiados, localizados. Yo no te voy a avisar, necesito que él le acerca el micrófono sin barbijo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tomá mate con bizcocho. Todas nos miramos como... ¿Verdad? Mira, pasa. Esto es un programa. Ahora vamos a hablar con María Elina Illanes, que es bioquímica del Hospital de Suipacha. María Elina, por favor, te lo pido, por el amor de Jesucristo, explícame esto. Hola, Maju. Hola. Hola. Primero, gracias por la comunicación. ¿Cómo estás? Y María, a ver, ¿cómo es esto? Un aparato que puede detectar si tenés o no COVID por intermedio de la voz. ¿Cómo funciona? Es increíble, la verdad es increíble. Es un sistema nuevo que hay en Argentina, que nosotros tuvimos la suerte, la oportunidad, la verdad, en este momento de probarlo, porque nosotros en el Hospital de Suipacha, que es una ciudad muy chiquita, tuvimos un brote durísimo en el hospital. Nosotros nos quedamos sin personal en el hospital. Y en ese momento, bueno, ya me han conocido nuestro, yo conocí a la Fundación Sonríe de la Vida, que es la que trae este sistema acá a Argentina. Y yo como bioquímica no lo podía creer. Imagínate que los bioquímicos necesitamos dar la acción. Claro, colores, lo que fuese. Y esto del micrófono, de que tu paciente en 3, 4 minutos lea frente a un micrófono y en 5 o 6 minutos tenés un resultado. Bueno, de entrada sabíamos que era gente seria la gente de Fundación, pero queríamos probar cómo funcionaba esto. Así que nuestro trabajo consistió en medio de ese brote en el que vivimos, a nuestros pacientes que ya estaban, que entraron al circuito de COVID nuestro del hospital, mediante el permiso nuestro de las autoridades del hospital y demás, se organizó agregar al circuito de COVID el testeo de la voz. Entonces, bueno, hicimos un trabajo de investigación en el que fuimos comparando los resultados que teníamos de las PCR de los pacientes con el grabado de la voz. Y la verdad que el resultado fue muy bueno. Si bien es un número de pacientes, son 144 pacientes que testeamos, el resultado es muy alentador. Así que, bueno, ahora estamos... Doctora, esto... ...que es lo que va a pasar y demás. Claro. Es interesante. La verdad que todo lo que es inteligencia artificial es muy asombroso. Es eso, ¿no? Porque es tan raro, tan difícil de entender. Es una herramienta de inteligencia artificial. Decía, ¿qué hicieron? Grabaron muchas voces de gente con COVID y muchas voces de gente sin COVID. Y entonces la máquina es la que... Lo lee. Lo lee. La yo de inteligencia artificial... Capo, ¿qué es como? Exacto, yo... Exacto, yo, mirá, te cuento. Yo soy bioquímica, o sea, soy la parte que no tengo nada que ver con la inteligencia artificial. Por eso también nos costaba... Y al equipo médico les costó. Uno de los primeros días cuando empezamos a grabar, pasa el médico al coordinador y nos dice, ustedes dos, porque estamos con otra... Están totalmente los casos. Ya están para la consulta psiquiátrica. Pero bueno, y hoy es uno de los médicos que automáticamente cuando grabamos a la mañana nos piden los resultados. ¿Y es el 100% seguro o hubo alguna...? Mirá, no hay ningún método, ni siquiera PCR, el 100% seguro, en realidad. Está bien, tiene razón. Pero bueno, lo que nosotros nos ayudó mucho en ese momento fue que cuando nosotros teníamos el brote, en ese momento los resultados tardaban dos hasta tres días. Claro. Bueno, cuando supimos que esto funcionaba, que los resultados eran comparativos, teníamos una visión de qué iba a pasar con ese paciente. Igual es un resultado que sí o sí se necesita confirmar con un test de laboratorio, ya sea RTC-PCR o los test de artígenos que están ahora. Es una orientación, o sea, te orienta si el paciente es positivo o negativo, pero lo debes confirmar con un método de laboratorio. Claro. Elina, y así como vos, imagínate, nosotros también estamos hiper sorprendidas, ¿qué pasa con los pacientes? O sea, cuando alguien le dice, che, creo que tenés coronavirus para confirmarlo, habla este micrófono. ¿Cómo reacciona? Bueno, los pacientes, en realidad, en Suipacha, les comentamos este trabajo que estábamos haciendo. A la gente, la verdad que nadie se negó a participar, porque nosotros teníamos un consentimiento informado que la gente tenía que firmar, porque esto está todo documentado, ¿no? Entonces, bueno, toda la gente quería participar. Es más, estaban, qué me dio, qué me dio, porque en cinco minutos tenés el resultado. Entonces, explicarles una orientación, y había que esperar sí o sí el resultado de la RTC-PCR. Pero bueno, la verdad que la gente súper participativa, era muy cómico, porque la gente a veces sin vida, y hay que estar tres o cuatro o cinco minutos hablando. Entonces, bueno, algunos leían historias como las que vieron ustedes en el video. Otros pacientes, porque en realidad los pacientes venían a hisoparse, y en paralelo los grababan. Entonces me decían, y me olvidaron los lentes, no puedo leer nada. Así que, bueno, muchas recetas de cocinas, historias de gente de Suipacha que no conocíamos, porque nos tenían que hablar durante cinco minutos. Pueden cantar frente al micrófono. Pero bueno, en nuestro conteo de personas, la más chiquita, la persona más chiquita era una nena de 14 años, y la más grande también fue una mujer de 71 años. No, es súper participativa, y asombradísima, igual que todos nosotros. Elina, ¿Suipacha es el único hospital que está teniendo en este momento este sistema? Por un lado y por el otro, no termino de entender cómo funciona, perdón. Pero, ¿cómo es? Ustedes sí calculan, ya sé que no es la inteligencia artificial, pero sí cómo funciona. Que cuando uno tiene COVID, habla diferente la saturación de oxígeno, cuando habla es diferente, digo, ¿qué es lo que mide? No, lo que hay son unas microfrecuencias en la voz que el oído humano no los puede detectar. Los detecta este sistema, porque lo que hacemos es el paciente, si ustedes ven en el video, es una especie de micrófono como una bola, y eso está ligado a un software, y envía la grabación a un servidor. Ese servidor lo analiza y te lo devuelve. Previo a eso, hay años de trabajos de investigación en esto, porque en realidad se está usando en Holanda, en Japón, para otras patologías, y como todo en esta pandemia, se le buscó la vuelta para que también pasen para COVID. Yo lo que tengo entendido, la base fundamental de esto es resonancia protónica. Cada átomo de la cadenita de ARN que tiene el virus, tiene una emisión, es medio complicado, pero cada átomo emite un grado de energía, y esa energía se traduce en energía magnética, que de alguna forma el equipo lo mide, y mide esa frecuencia en la voz de la persona infectada. Claro, tiene otra frecuencia, la persona que tiene COVID es otra frecuencia. María Lucia hizo esto y Raúl todavía no aprendió a meter la nariz adentro del barbijo. Yo no lo puedo creer. Ahí midiendo protones. Todavía no sabemos un barbijo. Ahora, Elina, sí. Escuchame, Raúl, hay gente, de verdad, tenemos a Elina que te mide los protones. Dale. Mete la nariz. Dos cosas que hay que hacer, la parte de los calzones cuando te bañé y ponerte bien el barbijo. Ahora, hay una parte de la pregunta de Pau que quedó sin contestar. La verdad es si hay otros hospitales que usan esta herramienta. Yo tengo entendido que ya empezaban en otros lugares más. En realidad fue así. Nosotros veníamos, al estar Zipacha, a ser una ciudad chiquita, veníamos con cero casos al inicio de la pandemia. Entonces teníamos los caminos de entrada cerrada, veníamos hasta que en un momento... Apareció el primero. ...nuestro hospital, por eso fue nuestra desesperación, nos quedamos sin terapistas, sin médicos, fallecen los médicos. Y entonces ahí fue cuando nos comunicamos, o sea, alguien nos comentó que estaba este sistema, nos ponemos en relación con la Fundación Sonríe de la Vida, hasta que hicimos todos los trámites y demás, fue ahí cuando empezamos a medir en agosto. Y tengo entendido que hay otros lugares que ya están utilizándolo en empresas. La idea creo que también es en colegios, porque el tema es que es ser invasivo. Claro, claro, claro. En un micrófono, no tenés que estar hisopando. O sea, después sí, pero para un gran screening de personas, cuando tenés muchas personas y querés priorizar pre-test, a quién le haces el test y demás. Sí, sobre todo los chicos, ¿viste? Es buenísimo. Sí, para los chicos. Sí, por supuesto. Elina, muchas gracias por la comunicación. Muchas gracias. Muy amable. Un beso para todas. Un beso enorme. Un beso. Gracias. Gracias. Gracias.